Hoy vamos a seguir candidando a la música Algo más extraño, para entonces sigo candidando Algo más extraño Algo más extraño, para entonces sigo 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 Algo más extraño Algo más extraño, para entonces sigo 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 Chau Algo más extraño, para entonces Algo más extraño, para entonces Algo más extraño Algo más extraño